¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjinks. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Y es que esta semanita traemos cositas jugositas del mundo de Aberration. Y es que estamos a escasos 11 días exactamente para poder deleitar, poder hincar el diente a Aberration, que a mucha gente le hace feliz. Y a mí la verdad que me hace mucha, mucha, mucha ilusión que estemos a 11 días exactamente de que llegue Aberration. O sea, no somos conscientes de Aberration, lo que supuso el cambio dentro de lo que sería Ark Surival Evolved. Y la verdad espero que no decepcione en Ark Surival Ascended. Esta semanita hemos tenido un pequeño teaser de cositas que vamos a tener en Bob's Tall Tales. Y la verdad no sé si a mucha gente le gustará. Yo creo que sí. A mucha gente le gustará, a otra gente no le gustará. A la gente que no le gusta nada son unos amargados. ¿Qué queréis que os diga? Pero la verdad que a mí esta revelación me ha gustado bastante porque no solo te adelantan algo que vamos a tener con Bob's Tall Tales, sino que esa imagen que han compartido está llena de secretos que vamos a analizar en este vídeo. Dicho esto, ya que quedan 11 días y quiero que estéis adelantados a los acontecimientos, si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, yo que tú me suscribía y apretaba la campanita para no perderte ningún vídeo. Porque cuando salga Aberration voy a subir un aluvión de contenido todos y cada uno de los días. Voy a subiros como tamear, voy a subiros secretos de Aberration, voy a subiros todo lo de Bob's Tall Tales. ¿Cómo funciona esto que vamos a ver y analizar hoy en el vídeo? Porque la verdad que esto es una ida de olla, esto es una ida de olla y yo para mí sí pega con Aberration, pero a la vez no. De hecho la temática Steampunk ya sabemos que no es que pegue mucho con Aberration, digamos. Pero bueno, tenemos la temática Steampunk aquí en Aberration y tendríamos la estética Mad Max en Extinction. Así que sí, este nuevo reveal la verdad que me ha dejado un poquito con la silla para atrás, ¿no? Como se dice, la verdad que me he quedado un poco boquiabierto porque sí es cierto que mola la verdad un poquito, ¿no? Dicho esto, sé que mucha gente dirá, pero Playi, ¿me tengo que comprar Bob's Tall Tales? No, si ya te has comprado Bob's Tall Tales en Scorchet ya te incluye Scorchet, Aberration y Extinction. Con lo cual no tienes que pagar ni un euro ni un dólar más porque ya lo tienes. Entonces justo cuando salga Aberration se te actualizará lo que sería el juego y ya estaría desbloqueado todo lo que tendría Steampunk Ascent. Que sería esta nueva expansión que tenemos dentro del paquete Bob's Tall Tales. Con lo cual no tenéis que pagar nada, ya sabéis que Bob's Tall Tales lo que te añade sería una nueva criatura, un montón de skins, un montón de nuevos objetos. Y con estos nuevos objetos, sí, en Aberration vamos a tener un maldito automata. Sí, vamos a tener un robotín el cual podemos ordenar que haga nuestro trabajo sucio que de normal a nosotros nos da un poco de pereza. Todo el tema de materiales, tema de farmear y todo eso. Ya sabéis que Studio Welker hace unos cuantos años no le gustaba todo el tema de la automatización dentro del juego. Porque sentían que no era orgánico, que no viciabas, no hacías las cosas por ti mismo y la verdad que creo que está cambiando un poco esa visión de las cosas. Porque si tenemos un automata dentro de lo que sería Aberration que podemos ordenar hacer un poco el trabajo sucio que a nosotros nos da un poco de pereza. La verdad que están cambiando un poco toda la visión de las cosas o no sé si los de arriba están mandando también hacerlo. Ya sabéis, los corruptos de Snail Games. Pero bueno, en este vídeo voy a daros toda, toda, toda la información porque no solo en esa imagen han compartido un nuevo automata llamado SIR 5RM8. Llamado por nosotros Robotín. Sino que también en la imagen podemos ver un montón de detallitos los cuales nos van a dejar con la boca abierta sobre todo de cositas que trae este nuevo Steampunk Ascent. Así que yo que tú cogía palomitas, cogía una bebida, me ponía cómodo y vamos a disfrutar el vídeo. Os voy a leer exactamente lo que pone en el post. A medida que se acerca el fatídico día del 4 de septiembre que estamos a nada a 11 días, de hecho justo este día 4, debería llegar la mejora en el rendimiento. Cosa que no han dicho en todo el Community Crunch. Así que yo creo que lo dirán la semana que viene para abrir boca. Si no, esto pinta un poco rarete la verdad. Ahora que presagia la llegada de Aparation Ascended y Bobstall Tales Steampunk Ascended, nos encontramos en la cúspide de una revelación monumental. Siguiendo la gran tradición de progreso e invención, les presentamos una obra maestra como ninguna otra. Ahora mismo tenéis la imagen en pantalla la cual vamos a proceder a analizar dentro de poquito. Y es que sí, este sería el nuevo automata llamado SIR-5RM8 para nosotros llamado Robotin. No, la verdad que está bastante, bastante chulo el diseño. La verdad que mola muchísimo. ¿Qué queréis que os diga? No me pega con Aparation. Aparation, la temática Steampunk no le pega en absoluto. De hecho no le pega tampoco. Lo que sería el nuevo Zeppelin que vamos a tener como vehículo dentro de Aparation, ya que quita un poco lo que sería el mapa. No, no hay voladores. Metes pues un artilugio con el que poder volar. No tiene mucho sentido, de hecho ha generado mucha controversia en la comunidad. Porque Aparation, si es cierto, que le quita un poco el sentido poder volar. Pero con este Zeppelin no es si solo se refiere a que vamos a poder utilizarlo en la superficie. Sino que también a lo mejor lo podemos usar dentro de las cavernas. Esto la verdad que no me gusta mucho porque le quita un poco el sentido de Aparation. Pero bueno, ya veremos a ver cómo funciona. De hecho subiré vídeo de cómo funciona el nuevo Zeppelin y demás. Así que veremos si no está muy roto o eso. La verdad que este Robotin no va a estar roto porque solo te va a poder hacer tareas del hogar. Solo va a poder estar en base haciendo cosas como si fuese un ama-amo de casa. Así que bueno, no lo veo tan roto para que la gente se esté quejando de este Robotin. La verdad que yo creo que he estado viendo comentarios un poco mixtos. De que a la gente le gusta, a otra gente no le gusta, no le termina de convencer. Bueno, a ver. Cosas nuevas siempre son bienvenidas. Veremos a ver luego cómo funciona y demás este Robotin. Lo mismo se te queda bugueado y no te funciona. ¿Quién sabe? Lo que sí pienso un poco con esto de que va a ser un poco como Palworld en ese ámbito. Ahora veréis el por qué lo digo. Contempla un autómata de última generación. Un brillante faro de civilización en las oscuras profundidades laberínticas. No se trata de un invento común. Una maravilla tan extraordinaria de innovación moderna solo podría haber surgido de la mente de un genio sin igual. Así que aparte, se prepara para sorprenderse con el incomparable Sir 5 RM8. O también por nosotros bautizado Robotin. El legendario Robotin. No, la verdad que si tú me dices que esta criatura no hace las cosas que vamos a ver a continuación. Yo viendo la imagen, ya que tiene ahí en la bandeja esos lingotes de metal que vamos a utilizar para nuestra pecharita de metal o para nuestro rifle. Si me dices que esta criatura es un horno portátil, yo te lo compro. Porque viendo la complexión que tiene, esa zona del cuerpo suya que parece como si fuesen unos fogones, una forja. Yo la verdad que te compro el mero hecho de que fuese una forja portátil. Imagínate que esta criatura hace un montón de cosas por ti siendo un amo o una ama de casa. Y de repente, mientras está haciendo estas cosas, te puede estar cocinando metal, te puede estar haciendo gasolina, te puede estar haciendo un montón de cosas. La verdad que molaría mucho tener como una forja portátil. Pero bueno, al fin y al cabo, tienes una forja en casa. Esta criatura no va a salir contigo a hacer atamear, no va a salir contigo a raidear, no va a salir contigo a nada. Aunque bueno, para un fog lo mismo puede estar bien. Porque no sabéis una función que tiene esta criatura. O sea, que la verdad, esto sí que está un poco, un poco, no OP. Pero la verdad que está bastante, bastante interesante. Cosa que a nosotros nos da pereza hacer. Este robot hace el trabajo sucio, vuelva a repetir por nosotros. Con lo cual, esto la verdad que pinta bastante, bastante bien. Este ingenioso automata fue diseñado para ayudar a los supervivientes de gustos exigentes. ¿Te sientes abrumado por las complejidades de la supervivencia diaria? Deja que esta maravilla de la ingeniería mecánica se encarga de esas desagradables tareas domésticas por ti. Ya sea que se trate de reparar tus estructuras, reunir recursos útiles o llevar provisiones. Tu indispensable compañero mecánico siempre realizará sus tareas con impecable precisión y gracia. La verdad que está bastante, bastante bien este robotín. La verdad, no me esperaba que metiesen un automata dentro de lo que sería aberration. Pero bueno, todo es bienvenido. Todo es bienvenido, la verdad. El robotín legendario la verdad que nos va a acarrear un poquito lo que sería estar en base. Porque va a poder reparar estructuras, va a poder llevarte los materiales. Molaría mucho que organizase también los recursos. En plan que te los lleve de un lado a otro. A ver, si te lleva materiales, supongo que te llevará de alguna caja a otra caja. A lo mejor tú puedes dejar un cajón de toda la porquería cuando salgas de excursión. Metes ahí en una caja toda la pochería y que te lo mande a una caja que tengas por ahí, que te lo organice o algo por el estilo. La verdad que pinta bastante interesante. Cuando salga haremos un vídeo en exclusiva para ver las funciones de este robotín. Y nada, quiero saber vuestra opinión. Si os gusta o no os gusta o la verdad lo veis innecesario dentro de lo que sería Ark. Pero parad el carro que todavía lo hemos terminado. Vamos a analizar lo que sería la imagen porque no solo vemos al robotín. Vemos aquí también al superviviente. Que si veis al superviviente tenemos nueva skin que va a tener Bob Stoltis. Vemos también la skin del superviviente. Tanto de la pechera como de la cabeza. Estas gafas van a ir para la cabeza. Y este, pues esta pecherita con esos guantes ahí arreglando un brazo de un automata. Pues va a llegar también como skin a lo que sería Bob Stoltis. Si nos fijamos justo detrás de lo que sería el robotín. Y detrás del superviviente ahí con su bulldog sonriente. Tenemos la nueva skin de las estructuras que vamos a tener en este pack de Bob Stoltis. Llamado Steam Pancastén. Vemos ahí a la derecha que tiene como una especie de mini biblioteca. Ahí con unos cuantos libros para adquirir el conocimiento. Para poder tener autómatas y demás. Esto sería yo creo que una ventana. Un ventanal o algo por el estilo. Porque tiene ahí como una especie de círculo. El cual podría ser una ventana y pega completamente. Y vemos un poquito la arquitectura que vamos a tener con Steam Pancastén. Me recuerda mucho a la serie que hicimos de The Punky Arc. La verdad, todas esas estructuras del mod del Steam Pan. La verdad que estaban bastante, bastante guapas. Y veremos yo creo que algo similar a lo que sería en este pack de Bob Stoltis. No, también hemos de fijarnos en otra cosa. Y es que abajo, a la izquierda. Justo en la pata de este robotín. Vemos un plano. Y esos planos creo que son, o quiero creer que son, del Zeppelin. Vale, ahí lo tenemos abajo a la izquierda. Que tenemos ahí el Zeppelin. Y creo que son los planos para poder hacer el Zeppelin. Este doctor, este inventor curioso. Que si me dices que es un pupilo de Rockwell. Yo te lo compro, la verdad. También no sé si la silla y la mesa también tienen que ver con las estructuras que vamos a tener nuevas de Bob Stoltis. Así que bueno, cuando salga Bob Stoltis veremos todo, todo, todo. Lo íntegro aquí en el canal. Así que si no te has suscrito, yo que tú me suscribía. Y dejame un pedazo de like a este vídeo. Para que esparza el vídeo por YouTube. Y mucha más gente pueda ver todo lo que va a llegar nuevo con Steampunk Ascent. Lo dicho, vuelvo a repetir. Si ya has comprado Bob Stoltis, no tienes que comprarlo de nuevo, ¿vale? Ya lo has comprado una vez. Te llega desde Scorched hasta Extendion. Pasando por Aberration, obviamente. Así que no tenéis que pagar ni un euro ni un dólar más. Obviamente, si será alguno para Genesis 1 y Genesis 2. Ahí sí que tendremos que pagar. Pero por el momento no tenemos que pagar nada. Porque Aberration es gratuito. Ya te lo incluye el juego. Así que no nos tenemos que gastar nada si ya tenemos Bob Stoltis. Así que nada, dejadme vuestras impresiones de todo lo que hemos visto en este vídeo por los comentarios. ¿Os gusta el nuevo robotín o no os gusta el nuevo robotín? También dejádmelo por los comentarios. Agradecería muchísimo. Vuelvo a repetir. Reventad ese botón de like para que esparza YouTube el vídeo. Y que mucha más gente sepa que es el nuevo robotín este. Que vamos a tener este nuevo automata. Que vamos a tener en Aberration. Que la verdad pinta bastante interesante. Ya veremos lo que hace en un vídeo íntegro cuando salga. Deciros que cuando salga Aberration subiremos dos vídeos, tres vídeos diarios. Así que no vais a perderos nada. Vamos a tener un montón de contenido dentro del canal. Así que lo he dicho. Tenéis en la descripción tanto mi canal de directos. Tanto mi Twitter. Como el canal secundario. Seguidme por ahí si todavía no me seguís. Es bastante importante. Sobre todo en el canal secundario. Dentro de poquito empezaremos nueva serie. La estoy preparando. Y ya veréis como os mola. Por Twitter. Pues anuncio cositas interesantes del canal. Y cuando hago directos y demás en el canal de directos. Así que yo que tú. Dejaba ahí un follow. Que no cuesta nada. Son dos clics. Y tardas cinco segundos. Lo he dicho. Suscribiros también a este canal. Si no lo estáis. Aprender la camarita. Para que te notifique YouTube. Cuando suba vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Adiós.